Hace un tiempo confirmé que Yel deja la ropa como nueva por más tiempo. ¿Lo recuerdan? Pero ahora existe un nuevo Yel. Yel con refregado activo, que promete sacar las manchas más difíciles. ¿Podrá con estas? Dice que hace todo el trabajo por usted, o sea que va a lavar, planchar, coser, refregar, descobillar y todo. A mí, se me hace muy difícil de creer. Eso es lo que dice el laboratorio. Pero mejor, ¿por qué no le preguntamos a las verdaderas expertas, a las humildes y sencillas amas de casa? Adelante, conmigo. O sea, yo no conocí a Yel, o sea, hasta que lo conocí, ¿ves? Entonces, te explico, el otro día, cuando mis hijitos se fueron a jugar bicicleta, a montar bicicleta, ¡uy! Vinieron mugres, asquerosos, ya no, aj, ¿no? Entonces yo agarré y le dije a la Fortunata, a mi empleada, que lavara, porque yo no voy a lavar, mamacita, no, con estas uñas no, me han costado mi mancha bien cara. Así que le puso a lavar toda la noche, lava, que te lava, lava, que te lava. Y al día siguiente, miren los resultados. Aquí, por ejemplo, había una mancha. Ya no hay nada. Y él, a rata con la mancha. O sea, mira, yo tengo un taller de confecciones, ¿no? O sea, no me puedo dar el lujo, ¿no? De usar un detergente que a mí me quita tiempo, ¿no? No puedo, no puedo, ¿ves? ¿Por qué? Porque, o sea, tengo muchas cosas importantes que hacer, ¿no? Por ejemplo, tengo que sacar al perro que haga pichi a la calle, ¿no? O sea, tengo que limarme las uñas, tomar mi trago de diario, leer la última revista que ha llegado, ¿no? Tengo que ver las estrellas del cielo y sacarle los barritos de la espalda a mi marido, ¿no? O sea, por eso yo compro hielo. Y él hace todo por mí, ¿entiendes? ¿No les dije? Hielo arrasó con todas las manchas. Y yo hasta de las pecas me olvidé. Ahora sí, ya no tengo más nada que decir.